Bienvenidos y bienvenidas a la asignatura géneros informativos en radio y televisión del grado de periodismo en su modalidad online. Mi nombre es Ana Orantos y soy la responsable de esta asignatura. Esta asignatura supone un desarrollo y profundización teórico práctico en el ejercicio de los protocolos del periodismo audiovisual, especialmente en sus géneros y formatos, actividad que ya se había iniciado en el curso anterior. El objetivo de esta asignatura es construir adecuadamente estructuras narrativas, es decir, saber elaborar una noticia audiovisual, saber registrarla, editarla, redactar el texto y distinguirla del resto de contenidos en sus diferentes opciones narrativas. Además, ahora tendréis que aprender no solo a distinguir, sino también a desarrollar en las diferentes fases de producción. ¿Qué competencias necesitamos para esta asignatura? En primer lugar, utilizar de manera eficiente las técnicas de selección, acceso y tratamiento periodístico de los datos e informaciones procedentes de cualquier fuente informativa o ámbito social, ya sea político, económico, laboral, científico, cultural, etc. En segundo lugar, utilizar de manera eficiente las formas y lenguajes de la redacción periodística para la elaboración de textos informativos de cualquier complejidad, como noticias, crónicas, reportajes, etc. En tercer lugar, dominar los conceptos y habilidades retóricas esenciales de aplicación para realizar análisis, interpretaciones y opiniones motivadas sobre los productos y la producción periodística. En cuarto lugar, conocer las particularidades del lenguaje audiovisual, de la imagen y del sonido en su aplicación a la producción periodística. Y en último lugar, utilizar en modo esencial las tecnologías audiovisuales apropiadas para la producción de la información periodística audiovisual. La metodología con la que trabajaremos en esta asignatura será las clases teóricas continuadas de clases prácticas y también laboratorios. El 80% de esta asignatura es absolutamente práctica. Los temas que vamos a trabajar están divididos en módulos. En el módulo introductorio tenemos el tema 1, para trabajar el concepto de la información y los procesos de mediación. También ahondaremos en las características del discurso audiovisual. En el tema 2, trataremos las bases sintácticas del lenguaje audiovisual, es decir, los componentes formales de la expresión informativa audiovisual. Y empezaremos a redactar y a realizar noticias y piezas informativas sencillas para poder demostrar que vamos avanzando. En el módulo segundo trabajaremos muy específicamente las noticias, las crónicas, los reportajes, los documentales, las entrevistas, las tertulias y los debates. Y por supuesto todo esto lo pondremos en práctica, tanto individualmente como en grupo. En el módulo 3 trabajaremos formatos y programas específicos de la televisión y de la radio. Toda su programación, su manera de contarnos las cosas y por supuesto la evolución que han sufrido en los últimos años. En el último módulo trabajaremos el proceso de elaboración de los contenidos informativos en radio y televisión, específicamente la fase de producción informativa, del guión a la edición. Por supuesto estudiaremos nuevas tecnologías de producción de la información, nuevos medios y nuevos formatos informativos. Hablaremos del periodismo actual, tan participativo y tan especial como suelen ser los podcasts o los videoblogs. Respecto a la evaluación de la asignatura, como os comentaba antes, el 80% es práctico y se fundamenta en cuatro prácticas esenciales. La primera, generar una noticia o una crónica de base textual. En la segunda práctica trabajaremos el reportaje o el documental. Siempre habrá opciones para que podáis elegir y flexibilidad para elegir el medio en el que os sentís más cómodo, ya sea el textual, como el auditivo o el audiovisual. En tercer lugar, trabajaremos la entrevista basándonos en las entrevistas más famosas a lo largo de la historia del periodismo y, por último, generaréis vuestro propio podcast. El 20% de la asignatura es teórico, lo resolveremos con un test sobre los contenidos tratados a lo largo del curso. Espero que la asignatura os haya parecido interesante y relevante. Podéis hablar con el resto de compañeros que la han cursado y sabréis que va a ser imprescindible para vuestro futuro como periodista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!